Mi abuelo era un hombre en pedernido, un hombre trabajador, visionario, muy testarudo. Y la finca aquí en Turrialba fue uno de sus proyectos más especiales. Recuerdo de pequeño que nos llevaba a pescar en la playa, en Tárcoles, en el Pacífico. Le gustaba mucho pescar. Y luego aquí en la finca hizo las peceras de las tilapias. Y él tuvo la visión de crear un espacio de encuentro familiar. Ahora Dalot Sana es un espacio de encuentro para personas alrededor del mundo, personas locales. Hola, mi nombre es Michael y tengo tres años de vivir en Dalot Sana. Estaba como motivado y a la vez no sabía realmente bien cómo realizar algo aquí en la finca. Sabía que quería sembrar plantas medicinales. Pero a nivel personal y emocional me sentía en automático. Estaba triste, superando un par de situaciones. Entonces me fui para Perú. Fui recibido por una familia chipiba, nativa de Santa Rosa, Dinamarca. Me dieron medicina del Amazonas. Me acompañaron y me enseñaron principios que transformaron mi forma de ver la vida en ese momento. Y cómo trabajar con Dalot Sana. Regresé a Costa Rica a principios de mayo. Y en noviembre decidí renunciar a mi trabajo para venirme tiempo completo aquí al proyecto. Lo que no sabía es que el COVID estaba por empezar. Ese inicio de cómo hacer funcionar esto fue bastante complicado. Por supuesto, fue que las personas más cercanas en mi vida estuvieron presentes. Aunque el proyecto se reactivara con personas, había muchas dificultades o procesos que entender de cómo manejar una finca. Cómo manejar personas que no tienen experiencia en vivir en el campo. Convivir con animales. Y eso es en lo que se ha transformado Dalot Sana. Un espacio en el que hay menos juzga y podemos compartirnos más honestamente, de forma transparente y auténtica. Y realmente un espacio como estos es necesario para crecer o simplemente hablar cosas que guardamos o que no sabemos cómo trabajar. Para mí este tiempo ha sido el tiempo más auténtico que he tenido en mi vida para expresar quién soy. Eso es Dalot Sana hoy. Dalot Sana hoy. Dalot Sana. Dalot Sana. No. T Mid noche. Adycz-se. Entrevista.